Recorrido completo por la segunda edición del Gaming Fest by Liverpool. Toma uno. Acción. Hola a todos, qué gusto encontrarnos en un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones del centro City Baramex, aquí en la Ciudad de México. Debido a que el fin de semana del viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto, se está celebrando la segunda edición del Gaming Fest by Liverpool, que justamente es lo que ven que está al fondo de mí. Y bueno, el día de hoy, siendo sábado 17 de agosto, nos encontramos aquí para realizar el recorrido completo. Vamos a ver todo lo que son las características de las islas, de los distribuidores, de los expositores, las activaciones, las diferentes zonas temáticas que nos trae esta segunda versión del Gaming Fest. Posteriormente, vamos a hacer lo que es un análisis y unas conclusiones acerca de un comparativo entre el evento, la versión anterior y a lo mejor qué me gustó, qué no me gustó, qué podríamos mejorar, etc. Y bueno, me presento yo también, yo soy Hugo Quiroz y les doy la más cordial bienvenida a mi canal Hugh Draco. En este espacio hablamos de tecnología, videojuegos, juguetes coleccionables, cómics, ciencia ficción y fantasía y en algunos casos nos damos las escapadas para hacer recorridos por este tipo de eventos y festivales. Así que si alguna de estas temáticas es de su interés, los invito a que se suscriban. Y bueno, sin más, vamos directamente a la carnita de este video. Es un recorrido un poquito largo porque traté de hacer lo más detallado posible. Había zonas que de plano, por la cantidad de gente, por las filas fue meramente imposible, pero sí encontré la manera en la cual darles todo el recorrido por todas las zonas, explicarles un poquito de lo que nos ofrecen las marcas, de las activaciones, de las zonas, etc. Entonces, pónganse muy cómodos, agarren su bebida favorita y primeramente vamos a la carnita de este video. Vamos para allá. Muy bien, vamos a comenzar con esta nueva aventura, este nuevo recorrido llamado Gaming Fest de Liverpool 2024. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible debido a que hay mucho ruido. Aquí vemos lo que nos recibe. De este lado, del lado derecho, empezamos con lo que es la parte de la tiendita de Liverpool. Luego acá vamos a empezar a tener algunas islas, sobre todo de marcas, de distribuidoras, de estudios de videojuegos, de marcas de computadoras, etc. Lo vamos a tener alrededor de todo lo que es esta explanada. Al fondo vamos a tener la área de Coliseo. Entonces, vamos a irnos directamente antes de cualquier cosa, sobre todo lo que es el mapa. El mapa nos va a indicar perfectamente bien la localización de cada uno de los elementos que ahorita vamos a estar desmenuzando a lo largo del recorrido. Así que voy a ir derecho y voy a concluir aquí, porque justamente también tenemos lo que es la salida. Entonces, voy a ir caminando. Mientras les voy a ir platicando un poquito, recuerden que el Gaming Fest de Liverpool es la segunda edición de este festival, a lo cual lo que buscan es que sea mucho mejor que el del año pasado, el cual se celebró en el World Trade Center de la Ciudad de México, ahí en los salones Olmeca del primer piso. Y entonces, aquí ya buscan en el Centro City Banamés que esté mucho más amplio, mucho más grande, con más interacción, con más marcas, con más distribuidores y sobre todo que sea algo que empiece a ser mella y ya sea casi una tradición a lo largo del año. Y bueno, ya llegamos aquí a la arena Coliseo, ya tenemos aquí al área como tal y tanto de ese lado, tanto de este lado como de este lado están los mapitas. Me voy a acercar al de la izquierda que es un poco más tranquilo. Vean aquí todo el público que está ubicándose. Voy a irme directamente a... Ahí está el mapa. Lo van a alcanzar a ver ahorita que me acerque lo más posible. Ven que ahorita que es sábado hay bastante, bastante gente, pero aquí está. Aquí tenemos el mapita de lo que es la edición de este año del Gaming Fest by Liverpool. Como yo les decía, nos encontramos ahorita en esta área que es la área Coliseo que es precisamente el carril principal, esta avenida principal que es la que divide. Acá tenemos otras zonas y acá tenemos otras zonas. Aquí hay estas islas que yo les decía que son las diferentes marcas, que traen sus activaciones, que traen algún poco de demostración de sus diferentes dispositivos, tecnologías, etc. Entonces, aquí está la parte del Coliseo. Acá tenemos la zona Kids. Justamente acá a la derecha de donde yo estoy, esa es la zona Kids. Luego, de este lado es la zona de los Meet & Greet con personalidades, influencers, creadores de contenido. La cual está precisamente allá donde señala mi dedo. Ahí está esa zona del Meet & Greet. Luego tenemos acá abajo el Pop Stage, que está justamente en la esquina. A lo mejor no se alcanza a ver, pero aquí con mi dedo, ahí, esa es la esquina donde está el Pop Stage. Y luego tenemos, esta es la tiendita que yo les decía, para que más o menos se ubiquen donde estamos. Ahora, del lado izquierdo vamos a tener la zona Crafter, aquí, que obviamente desde aquí no la alcanzamos a ver. Bueno, la alcanzamos a ver muy poco acá, al ladito de esta isla de Xbox. Ahí está la zona Crafter para que se ubiquen en ese sentido. Y luego acá tenemos la zona Arcade, la zona Free to Play, que esas las tenemos allá. Ya casi no se alcanzan a ver, pero después de este stand, de esta isla de Lenovo y de Motorola, está esa zona. Entonces, vamos a comenzar con el recorrido. Ahora sí, desde aquí, desde la parte de la zona de Coliseo, me voy a ir a la derecha para ver un poquito lo que son estas islas donde está Nintendo, está Lego. Y empezamos con la zona Kids, que me parece algo bastante, bastante interesante. Y vamos abarcando. Entonces, aquí está, bueno, en primero la arena Coliseo, la parte de Coliseo, que, como pueden observar, tenemos mucho público. Ahí tenemos lo que es de este lado el registro para que podamos jugar aquí, hacer algunas competencias, torneos. Va a haber torneos, va a haber finales de Halo Infinite, de Super Smash Brothers. Entonces, esta parte se está poniendo bastante bien. Aquí hay, ahorita no hay nada, ahorita aquí no hay ninguna demostración, pero ahí se ponen las batallas, se ponen los casters a narrar estas finales, estos eventos. Y hace ratito tuvimos la oportunidad de ver el nuevo juego de Star Wars Outlaws. Vimos un gameplay bastante, bastante interesante. Me gustó mucho. Ese juego sale a finales de este mes de agosto. Entonces, ya lo ven aquí. Voy a irme hacia lo que yo les decía, que es la zona de Nintendo. Voy a irme por acá, por acá, por acá, por acá. Se nota que es sábado, porque tenemos bastante, bastante gente. Voy a moverme por acá. Ok. Luego aquí está como que la avenida principal de esta parte del Coliseo. Y me voy a seguir moviendo para ver que sí hay bastante afluencia de gente. Y mientras, bueno, les voy platicando, aquí vamos a ver muchas de las marcas que vende Liverpool, de los dispositivos que vamos a poder encontrar en sus diferentes tiendas, todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces, déjenme, ay, voy a tratar de cruzar por acá. Ahí, como les decía, está la isla de Nintendo. Vamos a empezar por ahí. Aquí nuestro recorrido oficialmente, ya pasando la parte de Coliseo. Bueno, aquí la isla de Nintendo van a ver. Bueno, tenemos acá los letreros de Nintendo. Tenemos un Photo Opportunity, el cual ya hemos, ya había tenido mucho éxito, por ejemplo, en la CCXP y también en otras activaciones donde ha estado Nintendo, donde tenemos a Mario en su forma de elefante de Super Mario Bros. Wonder. Y tenemos ahí ya la fila para tomarse una foto. Adicionalmente, por acá tenemos algunas demostraciones de juegos, tenemos algunas consolas, lo cual lo voy a ver de hacia atrás, porque aquí no se nota mucho. Voy a irme por acá. Y aquí, precisamente, como yo les decía, bueno, ahí vamos a tener algunas cosas de crear nuestro perfil de My Nintendo, de poder subir, de poder darnos de alta para toda la parte en línea que tiene Nintendo. Luego, déjenme dar la vueltecita por acá, tenemos otro Photo Opportunity de lo que es Super Mario Bros. Wonder. Y aquí tenemos la fila con algunas de las consolas para jugar un ratito. Ahí tenemos simplemente Super Mario Bros. Wonder, que es el juego que ahorita nos están mostrando. Es una isla relativamente pequeña, pero tiene la oportunidad o tiene la oportunidad de interactuar bastante, bastante bien. Luego, a la derecha, aquí como me están acompañando, tenemos la isla de Lego, donde ustedes, pues, tenemos muchas de las colaboraciones de Lego, por ejemplo, con Mario Bros., con Minecraft, que han sido bastante, bastante bien aceptadas. También tenemos la colaboración con Sony. Entonces, aquí, pues, la dinámica es que pueden jugar, pueden crear. Es mucho para jóvenes, para niños. Aquí está la gente de Lego haciendo, pues, algunas dinámicas. Sobre todo, pues, mostrando los productos, regalando un poco de producto, mostrando las últimas, los últimos sets que nos pueden, o podemos encontrar en las diferentes tiendas y, en particular, bueno, aquí, que es Liverpool. Vemos ahí, aquí hay un pequeño, aquí una vitrina donde tenemos los sets de Super Mario y tenemos los sets de Minecraft y los sets de Viva Piñata. Aquí me voy a acercar tantito para que los observen. Aquí está la demostración de los últimos sets que podemos encontrar de Lego y la colaboración con Mario. La parte de Minecraft, este, que también es uno de los más recientes sets que podemos encontrar. Este, el mundo de Minecraft. Y también tenemos a la piñata de Viva Piñata, ok. Bueno, ni siquiera es Viva Piñata. Ya me vi bastante, bastante retro. Ok, ahí está. Y me voy a mover un poquito para que puedan observar. Ahí está toda esta zona, estas dinámicas que con los bloques de Lego están creando, pues, algunas figurillas. Ahí están echando a volar la imaginación. Y podemos observar que ahí están los mini sets que están regalando por participar en estas dinámicas, en esta activación de Lego. Muy bien, entonces, por acá, esta es la isla de Lego. También vemos por allá que hay bastante, bastante fila para poder participar. Bastante auge en ese sentido. Y sobre todo, pues, si nos están regalando alguna que otra cosilla, pues, sobre todo, ¿no? Acá vemos a un Spider-Man ahí, bastante interesante. Este es otro Photo Opportunity, donde tenemos la parte de la nueva temporada de Fortnite. Aquí lo vemos con el XP Challenge. Y tenemos por allá, pues, algo, una situación medio urbana y ese Spider-Man con el simbionte que está posando. Ahí para que lo puedan observar. Ok, ahorita, precisamente que vi aquí a este Photo Opportunity de Fortnite, pues, me acordé que la piñata es de Fortnite. Por favor, no me funen, yo soy bastante retro en ese sentido. Y, bueno, ya estas son las dos islas que podemos encontrar acá. Estos Photo Opportunity, Lego y Nintendo. Y por acá, bueno, tenemos la zona de comida, sanitarios y el servicio médico. Pero me quería acercar aquí, que también es otro, aunque no sea un Photo Opportunity, pero también aquí se están tomando muchas fotos acerca, pues, para mostrar que están visitando el Gaming Fest. Ahora, acá, esta es la zona Kits. Esta zona Kits me pareció bastante, bastante interesante por dos aspectos. Lo primero es que esta zona y esta zona, o sea, todos son zona Kits, pero son dos eventos diferentes. Este me parece bastante, bastante padre, en el sentido que es como un Laser Shot. Ahí están haciendo algunas dinámicas de persecución, de disparos de láser. Una bastante dinámica muy padre, en lo particular. Obviamente no me quiero acercar mucho porque saldré en el video los niños y, bueno, eso genera alguna situación. Pero voy a procurar elevar tantito la cámara. Ahí para que vean ese tipo de persecución. Igual por acá me voy a acercar tantito, nada más para que vean el Stage como tal. Bastante, bastante interesante aquí el Stage para que estén jugando con estas pistolas láser, los Laser Shots. Creo que eso me hace bastante, bastante padre que hayan pensado en la parte de los niños también, no solamente adolescentes, adultos, sino que también mucho de la parte de los juegos o de los videojuegos, pues también están pensados para los niños. Aquí nos seguimos moviendo y tenemos ya la zona Kits. La zona Kits bastante, bastante amplia, la cual nos va a permitir tener algunos juegos aquí en los cuales necesitan moverse. Y vamos a tener algunos juegos en tabletas. Vamos a tener algunas consolas. Entonces eso me parece bastante, bastante padre. Adicionalmente acá vamos a tener una como mini zona en la cual van a estar jugando con bloquecitos de Lego, con duplo, con todo ese tipo de cosas, lo cual me parece extremadamente bueno que estén procurando. También las dinámicas para niños. Aquí recuerden que bueno, para que se ubiquen, acá está la parte de la isla de Nintendo. Y aquí tenemos, o aquí empieza la fila para lo que es esta parte de la zona Kits, que allá está precisamente en la entrada. Allá la podemos observar y aquí está todo lo que yo les decía. La parte de jugar con los bloques, con Lego, con duplo, la parte de las consolas, la parte de las apps o de las tabletas. Bastante, bastante padre ese aspecto. Creo que celebro bastante bien esa incorporación de esta zona Kits. Luego por acá me muevo un poquito a la derecha. Ya aquí van a ver la zona que yo les decía, que es la zona de Meet & Greet. Aquí van a ser las filas para que detrás de este stage esté todo lo que es literalmente el Meet & Greet con diferentes personalidades, influencers, creadores de contenido que tienen que ver con toda esta temática de los juegos, de la tecnología, etc. Entonces, esta zona es para la parte del Meet & Greet. Acá, atrásito de mí, vamos a tener la isla de Yo Soy Libot, el robot de Liverpool. Alguna... Ay, perdón, ahí se me está... En algún momento a lo mejor ustedes que vayan a una tienda de Liverpool van a tener la oportunidad de encontrar en alguno de los pasillos a este señorito, a Leadbot. Entonces, que es una de las adquisiciones más recientes de Liverpool, sobre todo para ayudar a la búsqueda de alguna zona, alguna, no sé, alguna oferta, alguna información acerca de la tienda. Y entonces aquí está una dinámica para que puedan jugar. Aquí está un panel, aquí, y aquí está nuestro Libot, y la dinámica y la activación, ahí está. Ahí podemos ver la fila que se está haciendo para poder interactuar un ratito con Libot, pero es algo que van a encontrar ahora en todas las tiendas de Liverpool. Me voy a seguir moviendo por acá, después de la parte de Meet & Greet, bueno, acá es la parte de Meet & Greet, vamos a tener dos islas. Una de las primeras islas es un poquito de lo que es los juegos de mesa o los juegos de cartas, todo ese tipo de cosas. La marca principal que lo trae es The Beer. Entonces, aquí podemos ver una isla para jugar un rato, aprender a jugar, sobre todo una de sus joyitas, o voy a decirle como juegos insignia, es esta parte de Catán. Pero aquí se puede jugar cualquier juego de rol, juego de cartas, juego de mesa, que también han entrado en bastante, bastante auge en ese sentido, bastante aceptación. Tanto que The Beer y algunos otros patrocinadores tienen en algún momento la Expo XP, o el Mega XP, que es una celebración, un festival para nada más juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Me voy a mover un poquito por acá, ahí tenemos el área de Aeropostal, ahorita llegamos ahí. Y luego tenemos aquí la isla de MSI, aquí sobre todo lo que se están mostrando son lo último de computadoras, de periféricos gamer. Aquí vemos a la mascotita, el dragón rojo, que es la mascota de MSI. Ahí vamos a ver, ahí tenemos la consola portátil, tenemos algunas computadoras gamer. Me voy a acercar un poquito para tomar un poquito de paneo y lo puedan observar y yo no voy a decir nada, nada más para que lo disfruten. Muy bien, todo lo último que traen ellos para la parte de gaming. Les digo, las laptop gamer, tenemos laptops oficiales de MSI. También hay algunas colaboraciones como esta, que es con Mercedes-Benz, bastante padre, ahí la van a poder observar. También tenemos acá lo que es la consola, la parte de Club Series, el Grip and Game, que también estas consolas gamer portátiles, que también son computadoras y que nos permiten poder también jugar de la manera portátil. También es algo que ha estado bastante, o de reciente auge en ese sentido. De este lado vamos a movernos, vamos a tener la isla de BYD, que son estos coches chinos que traen Liverpool, coches híbridos, coches eléctricos. Aquí vamos a tener enfrentito una dinámica, una activación para estar jugando y vamos a tener dos coches demo, bueno, más de demo, demostración aquí para que los puedan observar. Tenemos el BYD Dolphin, acá está, y por allá uno de los últimos que salió este año, el BYD Dolphin Mini, que en este caso, este y este no son lo mismo. Este no es el hijo de este, sino que este Dolphin así nació, pero este, el Dolphin Mini, llegó a Latinoamérica con ese nombre. Pero tiene su propio nombre, que es BYD Seal. A lo mejor ya aquí en Latinoamérica no quisieron darle ese nombre de Seal para no evitar problemas, pues por el estilo. Pero ahí está ese coche, que es el coche más accesible que tiene BYD en estos momentos, 100% eléctrico. Entonces tenemos esta activación de BYD con los asesores para que puedan resolver cualquier duda. Y al mismo tiempo, bueno, sí, ¿quién quita? Y hasta salen con el coche del Gaming Fest. Ahora, acá en la esquinita es justamente lo que yo les decía. Tenemos el Pop Stage. Aquí está, donde aquí hay sobre todo algunos conciertos, va a haber algunas paneles, va a haber algunos juegos. Sobre todo eso es lo que viene aquí en el Gaming Fest. Ahí está, algunos de los actores de doblaje o actrices de doblaje. Entonces, aquí está el Pop Stage. Estamos en la mera esquina, como yo les decía. De este lado tenemos la parte de Meet & Greet. Y acá está todo lo demás que vamos a ir para allá justamente ahora. Antes de cualquier cosa, aquí de este lado vamos a encontrar todo lo que es las actividades de los diferentes días. El del viernes, el del sábado y el del domingo. Hoy es sábado y entonces acá están las actividades. Tanto del Coliseo, del Meet & Greet, del Pop Stage y de la zona Crafter. Vamos a movernos por acá y aquí vamos a llegar a la isla. Precisamente aquí, derechito y sin escalas, tenemos aquí la isla de Ubisoft. Aquí está. Aquí, sobre todo, bueno, pues se va a mostrar muchos de los últimos juegos. Vamos a tener algunos demos, tanto en consola como en computadora. Aquí tenemos la zona de PlayStation 5. Ahí los podemos observar. Aquí está la zona de PlayStation 5. Acá tenemos un poquito de retas. Los participantes tienen control en manos. Vamos a repetir rápidamente las reglas para que no haya sorpresa con los participantes de este lado. Los equipos han sido presionados. Barcelona, el de Madrid. No se pueden expresar los equipos y no se pueden ver. No se pueden ver. No se van a ver. La formación es FIFA. Ahí me pareció bastante bien este torneíto de FIFA. Perdonen también lo retro. Ya no es FIFA, ya es EA, fútbol. Y aquí tenemos la parte también de Electronic Arts. Por eso estábamos jugando el FIFA o el FC, y sobre todo el FC 25. Aquí están algunas de las consolas. Ya finalizamos esta isla de este lado con algunos de los periféricos gamer que podemos encontrar de la marca Turtle Beach. Ahí está, vemos algunos headphones, algunos pads. Bastante, bastante padre en ese sentido. Me voy a mover por acá. Y aquí en esta isla, sobre todo, es una isla también de parte de Liverpool, que es la promoción o la promotoría de lo que es la tarjeta de crédito que no es... Bueno, la tarjeta de crédito Liverpool, la departamental, pero también la tarjeta de crédito Visa, que esta ya tiene otro soporte, ya es una tarjeta más tradicional de crédito. Aquí pueden hacer su trámite, aquí pueden obtenerla, aquí pueden adicionalmente participar en una de las activaciones. Entonces, me voy a mover por acá para que la veamos un poquito. Como yo les decía, hay algunas foto oportunidades, hay un túnel de viento. Y ahí está todo lo del trámite de la tarjeta de crédito Liverpool, ya sea la departamental o la Visa. Y adicionalmente, aparte de llenar, hacer el trámite, pues se pueden hacer acreedores a algún juego. Bueno, ahora aquí tenemos la isla de Acer, de toda esta parte de Nitro. Vemos algunos de los equipos que nos ofrecen. Aquí, vean, me voy a acercar tantito a este. Muy bien. Ah, gracias, gracias. Ok, me regalaron un poquito de stickers de Acer Nitro ahí para que los vean. Parecía que no me quería interrumpir, pero pues que me interrumpa, no pasa nada. Acá seguimos con algunos de los periféricos. Estas computadoras de Acer Nitro, algunos de los periféricos, tenemos un bonito DJ ahí, buena música. Y volvemos a encontrarnos al Spider-Man del simbionte. Acá sigue el torneíto este de FIFA. Y bueno, ya con eso ya terminamos esta parte. Nada más nos hace falta la zona de venta de Liverpool, que tiene un poquito de juguetes, de coleccionables, de la zona geek, etc. Pero vamos a empezar de este lado y voy a irme por la izquierda para ir abarcando cada una de estas islas. La primera isla que nos encontramos es una isla de Intel, sobre todo promoviendo todo lo que son sus microprocesadores. Recuerden que ellos se caracterizan por todo lo que es el core. Y ahorita con todas las generaciones, que creo que ya estamos en la decimosegunda generación, pero ahí tenemos algunas demostraciones de lo que son la parte de tener hasta 24 núcleos de procesamiento. Esto ya se vuelve a una barbaridad. Ahí tenemos algunas demostraciones para que estén jugando, algunos pads, algunas laptops. Acá tenemos un sofá y también una pantalla. Todo lo que puede soportar el tener una computadora con Intel como procesador. Aquí continuamos con la isla, donde también vamos a encontrar un poquito de los periféricos de HyperX. Acá lo van a encontrar en ese sentido. Voy a irme un poquito por acá. Y aquí están algunas de las peces gamer. Ahí. Y luego aquí también tenemos una zona de torneito o de juego. Es esta parte de Intel con Omen. Están jugando ahí un poquito de FIFA. Ahí vemos el casteo. Acá seguimos con lo de Intel. Vendo un poquito de la inteligencia artificial. Y me voy a ir moviendo por acá. Seguimos por esta isla. Y como les decía, allá tenemos la parte de HyperX. Con todos los periféricos para jugar. Luego a la izquierda tenemos la isla de Little Scissors. Que también tiene esta parte de Little Scissors Gaming. Ahí podemos observar que están jugando un poquito. Y luego acá tenemos esta parte. Miren. Little Scissors Gaming. Te pone en el juego Fortnite. Descubre cuando te toca jugar. Entonces, aquí nos registramos. Y nos van a dar un horario para venir a jugar Fortnite con nuestros amigos de Little Scissors. Y luego tenemos la isla de Samsung. A cual promoviendo pantallas como son la Neo QLED. Allá la vemos al fondo. La OLED. Acá la vemos. Y todo lo que es esta parte del Gaming Hub. Bastante, bastante tecnología en ese sentido. Vean aquí un poquito las características de ese Gaming Hub. No necesitas consola ni PC. Tiene un Motion Accelerator. Un modo de inteligencia artificial. Y sincronización gratuita. O sea que es una nueva tecnología que nos está trayendo Samsung. Para poder jugar como si fuese un tipo Roku TV. Si lo quieren ver de esa manera. Y aquí tenemos como se ve esa parte. Me voy a ir moviendo por acá. Y seguimos con lo que es la parte de Samsung. Acá en el fondo ya ven que ya en el Coliseo ya hay una actividad. Y aquí está la fila para poder jugar un ratito aquí probando la Neo QLED 8K. Está impresionante esa pantalla. Veanla. Me voy a acercar tantito. Si alguien quiere regalar la de Navidad o de cumpleaños no me quejo. Mi sala tiene un hueco para esa pantalla. Y lo que me salte de este lado que no les había mostrado es la parte de Aerocostal. La cual no veo ni por donde puedo entrar. Recuerden que Aerocostal es una marca que está en Liverpool y que vende ropa. Pero aquí sobre todo es una confusión de varias cosas. Tenemos arcadias, tenemos juegos de habilidad, tenemos un Just Dance. Y ya nos muestran un poquito de lo que es la ropa, la parte de playeras gamers. Ahí lo van a observar. Ahí van a estar un poquito de lo que son las playeras gamers. Y luego pues obviamente como activación y promover que vengan a disfrutar un rato. Tenemos ahí un ping pong. Este juego de basquetbolito. Allá al que les decía que es en el fondo el Just Dance. Y tenemos una zona de consola, bueno no consola sino máquinas de Arcadia. Esa como mini zona arcade. Lo cual me parece bastante bien. Entonces esto significa que sobre todo vayan a Aerocostal. A la parte de esa zona de ropa en Liverpool. Hay colaboraciones de playeras gamers. Ahí alcanzamos a ver una que dice Game On. Acá dice Street Fighter 2. Luego tenemos una de Playstation. Una de Tetris. Ahí me estorba ahí pero allá está la de Tetris. Creo que bastante, bastante bien esa parte. Entonces ya aquí ya abarcamos esta zona. Voy a seguir caminando por acá. Ya vimos sobre todo qué tipo de activaciones hay. Mantenemos un poquito o un muchito lo que es esta parte o este espíritu del Gaming Fest. Que también se vio y se promovió el año pasado. En el cual pues era mucho de demostración. Era mucho de estar probando juegos. De estar probando tecnologías de las diferentes marcas. Y sobre todo explorar esa parte si queremos en algún momento adquirir alguno de esos periféricos. Computadoras, televisiones, celulares, etc. Entonces voy a irme y me muevo por acá. Ya terminé lo que es la parte de lo que es la Coliseo. De hecho chequen que aquí está el mapita que encontramos al principio. Que me dirigí rápidamente. Y aquí van a ver que tenemos lo que es el registro para poder jugar acá. Y tenemos dos Photo Opportunities. El Photo Opportunity de Halo Infinite. Y por allá tenemos el Photo Opportunity de Minecraft. Me voy a acercar un poquito por acá para que vean este Photo Opportunity. De nuestro querido Master Chief. Master Chetos. Muy bien. Y luego este que está bastante, bastante padre de Minecraft. Muy bien. Ahora, vamos por acá. Y aquí empezamos a ver lo que es la isla de Motorola. Aquí tenemos una isla la cual tiene cuatro cuadrantes. Voy a meterme un poquito para que vean los diferentes cuadrantes y que nos ofrece en ese sentido Motorola. O sobre todo la parte de algunos celulares, smartphones, que pueden funcionar como gaming. Aquí, por ejemplo, aquí está el Motorola H50 Pro, que tiene ya inteligencia artificial, carga para todo el día, inteligencia artificial con zoom de 30x. Y estos acá se están probando con algunos juegos. Para que vean la potencia. Luego por acá tenemos el estudio de tatuajes. Bastante, bastante padre esa parte. Acá tenemos lo que es Lenovo Legion. Está un poquito sola esta parte. Y acá tenemos el Game Room, también para ver un poquito de la tecnología de Lenovo. Ahí, alguna de las computadoras gamer, ya las pueden observar. Voy a acercarme tantito. Entonces, como ustedes observaron, bueno, de un lado esta isla era de Motorola y del otro lado era de Lenovo Legion. Acá lo podemos observar, estos cuatro cuadrantes. Entonces, me voy a ir por acá, nada más para concluir que tenemos algo bastante, bastante interesante. Al final de cuentas, recuerden que estamos para jugar, para utilizar nuestras consolas periféricos. Y, pues sobre todo para crear contenido también, nuestros celulares. Entonces, aquí hay islas de carga. Bastante interesante eso. La pila es básica para este tipo de eventos. Ahora acá vamos a tener lo que es la isla de AMD, que también son procesadores. Tienen sobre todo la parte de Ryzen, que es el producto estrella. Lo que es el procesador más importante de ellos. Y aquí vemos que hay algunas colaboraciones directamente con HP. Algunas colaboraciones con ASUS, o ASUS, como le quieran decir. Y tenemos aparte una tecnología nueva de AMD, que es la Ryzen AI, o Ryzen Inteligencia Artificial. La cual me voy a tratar de acercar un poquito, porque aquí está impresionante el auge, tratando de ver la potencia. Vean la fila, vean la fila, acá está bastante chula la fila para poder ver y utilizar las computadoras con estos procesadores. Entonces, me voy a mover un poquito por acá. Aquí está, les decía, la isla de AMD. A mi izquierda está la isla de Lenovo y de Motorola, que ya cruzamos. Y ahorita me voy a ir directamente a la isla de Xbox. Aquí está. Pues bueno, de eso creo que no hay mucho que mencionar. Vamos a tener los últimos lanzamientos para la consola. Vamos a ir a tener un poquito del Forza Motorsport. Vamos a tener Mortal Kombat. Y aquí hay una dinámica bastante, bastante interesante de garra mecánica para podernos llevar algún peluchito. Voy a tratarme de acercar un poquito aquí con los Spartans. Ok, ahí está. Para que vean, por acá de este lado está la fila. Como que ya ahorita a esta hora se está empezando a poner más sabrosa la fila. Y aquí tenemos un simulador. ¡Ay! Estos son también de los que, si me lo quieren regalar de cumpleaños, no me enojo. Con el Forza Motorsport. Tres pantallas. Y volante y pedal. No podemos pedir nada más en ese sentido. Ahora me voy a mover por acá. Algo que, aquí tenemos un Photo Opportunity que dice Xbox Anywhere. Y algo que no les había mostrado acá en la parte de Samsung. Bueno, sí les había mencionado de las pantallas de Oculep y OLED. Pero bueno, ahí están jugando Mortal Kombat. Para que vean y disfruten ahí. Igual acá se están echando unas partiditas con sus consolas Xbox. Acá, como les decía, bueno, tenemos Little Scissors que ya pasamos por ellos. Bastante, bastante fila. Me voy a mover por este lado que hay chance. Y aquí tenemos la parte de Huawei. También hay mucha fila. Y aquí, sobre todo, Huawei nos está mostrando lo que son su línea MateBook. Y ahí podemos observar acá en el fondo la MateBook D16. Que tiene Intel Core i5. También tiene una pantalla de 16 pulgadas. Súper creatividad, súper dispositivo. Y ya me están ahí estorbando con el Paint. Pero para que vean, entonces, aquí sobre todo Huawei, que tiene muchos dispositivos. Tiene celulares, tiene relojes inteligentes, tiene feedbands, tiene celulares. Creo que ya lo había mencionado. Pero al mismo tiempo también tiene laptops, tiene tablets. Entonces aquí, esta parte es para ver un poquito. Allá tenemos los relojes inteligentes de Huawei. Lo que es el Highway Watch. Acá tenemos, o estamos jugando con los celulares de Huawei. Acá tenemos los MateBook. Y tenemos, aquí están precisamente lo que les decía. Y la última, o la más poderosa, que es la MateX Pro. Aquí está. Esa es una de las, o ahorita el dispositivo, la computadora que tienen más poderosa. Con simplemente 980 gramos de peso. Entonces, bastante, bastante poder. Entonces, tenemos esta pequeña isla de Huawei. Atrás tenemos la isla de Republic of Gamers. Y luego la de Alienware. Pero me voy a ir acá a la isla, a la izquierda, que es la de Hisense. Que nos ofrece, sobre todo, las diferentes tecnologías de pantallas. Que tienen para disfrutar al máximo la experiencia gamer. Ahí vamos a ver que hay algunos jugando FIFA, jugando Smash Brothers. Buenas retas en ese sentido. Y nos avienta al balón, al esférico, para avisar que le metan cualquier color en cualquier error. Aquí está toda la isla de Smash. Y ven, sobre todo, la tecnología que nos ofrece Hisense. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, nada más me voy a acercar tantito para que la vean. Ahí vieron la U7 Mini-LED ULED. Que es lo que, la tecnología que nos están ofreciendo. Acá tenemos un Photo Opportunity de tipo Funko, Deadpool and Wolverine. Acá seguimos con toda esta tecnología U7 de Hisense Mini-LED. Luego aquí una pequeña activación de las gelatinas de Gary. Para llevarnos gelatinas. Me parece bastante, bastante bien que incorporen ese tipo de participaciones, en ese sentido. Acá continuamos con la isla de Hisense. Y posteriormente vamos a tener, acá a la izquierda, lo que es... Ay, miren nada más esta pantallota. Igual, mi cumpleaños, Navidad, Reyes, por favor, no escatimen. Una de estas no estaría mal para mí. Y luego, otro de los... De las marcas de celulares gamers, sobre todo, que han tenido bastante, bastante aceptación. Infinix. Aquí vemos, ahí está. Que ahorita están promoviendo, sobre todo, el Hot 40. Me voy a acercar un poquito, nada más, para que lo puedan observar. Aquí, que están haciendo una prueba. Ahí está, la prueba del celular gamer fuerte, que es el Hot 40 y el Hot 40 Pro. Aquí, también me voy a ir dirigiendo un poquito a... Acá también, que es una isla de prueba de celulares. También tenemos algunos audífonos, etc. Me voy a ir acercando tantito, nada más, para que vean este paneo. Ahí está, el Hot 40. Y luego, por acá, la isla que... Me faltó mencionarles. Bueno, que nada más les mencioné, que estamos atrás de la de Huawei, que es la de Republic of Gamers, con Asus o con Asus. Ahí vemos, acá, que están jugando Mortal Kombat. Ahí está. Aquí tenemos un poquito de los periféricos que nos traen. Vean estos equipos. Chequen nada más. Intel Core i7, GeForce, NVIDIA. Teclado retroiluminado RGB. Bárbaro el asunto, ya vieron. También con su mouse gamer y con sus audífonos gamer. Para que vean todo lo que podemos. Allá están tratando de hacer unos juegos con pantalla. Bastante bien para probar estas tecnologías. Entonces, ya son algunos de los elementos o de las marcas que se están promoviendo mucho hacia la parte gamer. Allá está la isla de AMD, que ya habíamos visto y que hay un buen de gente. Sobre todo, recuerden que aquí es HP y Lenovo y Asus, los que están aquí con AMD. También tenemos una activación de garra mecánica. Aquí. Ahí están los huevitos. No me funden por eso. Pero bueno, ahí están. Ya lo vieron. Aquí siguen jugando un ratito. Y también recuerden que Republic of Gamers van a tener su consola portátil. Me voy a ir acercando un poquito por acá a ver si se puede o no se puede. Recuerden, allá para que probemos, allá está el Rock Alley. Híjole, creo que va a estar medio imposible el poderme meter. Pero bueno, recuerden que la consola portátil es la Rock Alley, la que tiene Republic of Gamers. Y luego, pues bueno, no puede faltar Alienware, marca propia, independiente, pero que también asociada a Dell, que es la parte gaming. También ahí podemos ver un poquito de Rock Band. Hace mucho que no veía la parte de jugar Rock Band. Y vemos las computadoras ahí Alienware. Me voy a ir acercando por la parte de la izquierda. Bueno, su izquierda, mi derecha. Porque aquí están jugando Dragon Ball. Y vemos acá la PC Gamer. Bastante fluido el asunto. Y acá tenemos nuestra PC Gamer. Ahí está, Alienware. Aquí tienen Intel Core Ultra. Ah, inclusive está bien. Ya vieron, ya vieron, hasta realidad aumentada o realidad virtual para que la puedan soportar. Muy bien. Entonces, ¿qué nos hace falta por acá? Bueno, nada más me hace falta lo que es esa isla de LTH. Pero me voy a mover un poquito por acá debido a que esta zona de aquí es una de las zonas de la esquina, que es la zona Free to Play. ¿Aquí qué sucede en esta zona? Bueno, aquí van a observar. Allá dice arriba Free to Play. Ahí tenemos la fila. Y justamente vean cómo su nombre lo dice. Vamos a formarnos y vamos a poder probar un poquito de consolas, de computadoras, de diferentes videojuegos. Vean aquí cómo traen Nintendo Switch. Aquí está Nintendo Switch. Allá atrás hay PlayStation 5. Allá tenemos PlayStation. Tenemos Xbox Series S. Tenemos acá Nintendo Switch. Y diferentes juegos. Vean, por ejemplo, ahí están con Bomberman. Allá están con Mario Kart. Allá están con Forza. Y algunos otros. ¿Ok? Entonces, aquí es una manera de estar jugando abiertamente. También allá del otro lado vamos a tener no solamente consolas, sino también computadoras. Lo voy a ir moviendo un poquito por acá. Ahí está perfectamente. Acá, esta zona está un poco más accesible. Las consolas. ¿Están listos? Ya cumplimos para las 56 personas. Y luego, ahí está. Computadoras. ¿Qué les parece si entonces para las... Computadoras. Y tenemos ahí realidad aumentada. Entonces, aquí está el Free Play para poder disfrutar de diferentes consolas, computadoras, celulares y también realidad aumentada. Entonces, esta es la zona Free to Play. Acá tenemos otros sanitarios. Toda esa zona no está siendo utilizada. Y acá está la zona de comida de los food trucks. Las cuales ahí hay uno, dos, tres. Y algunas mesitas también para complementar en ese sentido la experiencia del Gaming Fest, comiendo un poquito. Y ya después del área de Free to Play, vamos a irnos directamente y sin escalas acá, que es la zona Arcade o zona de Arcadia. La cual, como ustedes pueden observar, pues, va a haber una zona bastante padre, muy bien tematizada. Y vamos a tener algunas, su nombre lo dice, Arcade, para estar jugando estos juegos retro. Ahí tenemos, acá tenemos Space Invaders. Allá tenemos de estos monstruitos de Space Invaders como tipo Photo Opportunity. Acá de este lado, la fila es para Pac-Man. Ahí está Pac-Man. Ahí está Pac-Man. Y luego voy a ingresar por aquí. Ya, de plano ya ingresé. Tenemos Vendetta. Aquí está zona de Arcadia. Robotron. Defender. Centipede. Champ. Burger Time. Street Fighter 2. Tiene la más que chulada. Acá tenemos Donkey Kong Jr. Superman. Me voy a ir mover por acá tantito. Bad Buds. Donkey Kong. El clásico. Acá... Mario Bros. Entonces, ya vieron y observaron que tenemos toda una zona de Arcadia para poder recordar esos viejos tiempos en los cuales jugábamos en los ochentas. Toda la parte de estos juegos 8 bits y ya posteriormente vamos a tener la isla de LTH que principalmente van a estar promoviendo lo que son sus pilas, que las podemos encontrar y sobre todo para poder jugar bastante. A mí me llamó mucho la atención que LTH, que sobre todo es de acumuladores de coche, ahora tengan pilas, pilas AA, AAA, todo este tipo de cosas. Aquí me voy a acercar tantito para que vean un poquito de esas pilas. Ok, ahí vieron las pilas que se están promoviendo, sobre todo para las diferentes consolas para seguir jugando. Y ya aquí en esta otra esquinita tenemos a las estaciones de radio que transmiten en vivo. Tenemos a Beat 109 y a Match 99.3 y a iHeart Radio que están transmitiendo en vivo. Y ya para ir finalizando nuestro recorrido por el Gaming Fest tenemos acá, esta es la zona Crafter que principalmente son paneles donde los mismos creadores, diseñadores, desarrolladores, a lo mejor líderes de la industria nos están platicando de qué es lo que hacen, cuáles son sus objetivos, cómo trabajan en el desarrollo, a lo mejor de videojuegos, de plataformas, de juguetes coleccionables, todo ese tipo de cosas. Toda la zona Crafter. Y voy a ir y vamos a concluir, como pueden observar ya, nada más nos vamos a ir dirigiendo a la salida, ya abarcamos todo y cada una de las situaciones o las islas que tenemos aquí, por excepción de la tienda de Liverpool. Nos vamos a mover aquí por toda esta periferia y a lo mejor aquí que les decía, miren, vamos a tener la dinámica y nos van a regalar gelatinas en la isla de Degari. Aquí es la isla de Intel, la parte que está atrasito, que también están probando un poquito de los diferentes juegos con la tecnología de los procesadores Intel. Aquí hay mucho barullo y como pueden observar ya me estoy dirigiendo al pasillo principal, donde de este lado está la salida y acá de este lado está la entrada. Entonces, como pueden observar, la única zona que me hizo falta como tal es la tienda de Liverpool, que está aquí a la derecha. Ya como paneo final, ahí, por aquí es donde ingresamos. Ya les, si recuerdan, ya hicimos todo el recorrido, todo el circo, el ciclo, perdón. Y ahora, vamos a dirigirnos rápidamente para finalizar con broche de oro, la tiendita de Liverpool, sobre todo que nos traen de coleccionables, etc. Entonces, voy para allá. Aquí voy a ingresar. Hola, buenas tardes. Entonces, ya vieron que ingresé. Y lo primero que podemos observar son algunas colecciones de ropa. Aquí hay algunas playeras. Que vamos a poder encontrar en los diferentes departamentos de Liverpool. Ahí está, de Capcom. Cap. Bueno, ahí tenemos unos funcos. Aeropostal, que de todos modos ya habíamos tenido la oportunidad de ver a la ropa allá del otro lado. Aquí van a ver un poquito de las playeras que nos están ofreciendo. Y luego acá tenemos, igual, ropa gamer oficial de PlayStation. Allá de Pac-Man, también de Aeropostal. Entonces, aquí vieron las diferentes... Luego, vamos a tener una isla con tecnología domótica para el hogar inteligente de la marca GOOT. Vamos a tener algunos focos inteligentes, luces, LED. Todo para adornar, de alguna cierta manera, y para hacer nuestro setup gamer RGB. Ahí tenemos luces, luces panorámicas, estos como hexágonos RGB. Tenemos luces LED. Focos inteligentes. Todo, todo, todo. Acá, este como tipo cortina LED, no sé, está bastante peculiar en ese sentido. Dice, Dynamic DYB Light Art Canvas. O sea, es un lienzo de luz. ¡Oh! Eso está bueno, a lo mejor podemos personalizarlo. Me gustó, me gustó, me gustó. Y bueno, de este lado vamos a tener otra isla, que es la parte de los celulares gamer de Infinix. Que ya vimos que tenemos una isla principal. Aquí está el HUD 40i, el HUD 40 Pro, el HUD 30. Tenemos acá... Otro... Bueno, estos son de Infinix. Y también tenemos otros que son relativamente nuevos, que son el Nubia Neo 2 5G. Aquí también, obviamente, en la parte de Liverpool los podemos comprar y adquirir. Y allá tenemos principalmente esas marcas. Luego, aquí tenemos... Lo que habíamos visto de Acer. Las computadoras gamer. Y la consola portátil. Ahí está. Y luego, esta es una zona de coleccionistas. Sobre todo, bien evidente de la zona geek que tiene Liverpool. Vemos un poquito de McFarland Toys. Batman, sobre todo. Batman de la serie Anivada. Del multiverso de DC. Aquí, acá, también tenemos una colección de Spawn. Con el Batman Farley. También tenemos este. Es una chulada. Este es el Optimus Prime. Que se transforma él solito. De Robonzen. Ahí está el precio. De nuevo, cumpleaños. Cerca, por favor. Navidad. Reyes. Año nuevo. Y luego, también tenemos de Iron Studios. Aquí está un Dementor. Luego, también de McFarland Toys. El Batimóvil clásico del 89 de Batman. De Michael Keaton. Y de Iron Studios. Thor. Batman. Y Destructor de las Tortugas Ninja. Algunas de las piezas que aquí tenemos. Periféricos Gamer. Sobre todo, volantes. Pedales. Volantes para el Nintendo Switch. Este de la marca Logitech para Xbox. O luego, todo el Racing. No todo, todo lo que es la palanca de velocidades. Todo, todo, todo el armado. Todo el esqueleto. Luego, de este lado, me voy a cruzar un poquito. Voy a saltarme. Porque acá tenemos el área de Funko Pop. Tenemos muchos de los Funkos que han llegado últimamente. Sobre todo, del 85 aniversario de Wolverine. Tenemos de Naruto. Tenemos de Demon Slayer. De One Piece. De Dragon Ball. De Pokémon. Ahí está. También un poquito de los... De Banpresto. De Bandai Banpresto. Los King Artists. Aquí de Demon Slayer. También de Funko. Y de este lado, vamos a tener de Bandai Banpresto. Aquí algunas de lo que es de Dragon Ball. De lo que es de One Piece. Y Naruto con el Hidden Basket. Ahí tenemos un Kakashi. Y también de lo que son acá abajo los Iron Studio. Y tenemos de Pokémon TSG. También aquí algunas colecciones para comprar. Lo que son los Elite Trainer Bugs. Los Kindra Xs. Los Shouro Fable. Y tenemos el Easy to Play. El Battle Academy. Y el Crown Sandy. ¿Ok? Y luego acá tenemos... De Yada. Tenemos a Optimus Prime. Tenemos al DeLorean. La Máquina del Tiempo. Tenemos la Máquina del Misterio. Y algunas otras... De los Vibration Stars de Naruto. Naruto Shikuden. Pero nos vamos a ver para acá. Es un poquito de lo que hay. Finalmente tenemos otra isla de todo lo que es Mario. En colaboración, por ejemplo, con Lego. Y también de Minecraft de Lego. Minecraft de Lego. Todo lo que podamos encontrar ya de Lego. De esta colaboración. Y finalmente de la película de Mario Bros. También o alguna de las figuras que se resumptieron. Como fue el Bowser. Como fue el Mario Furro. Y Mario y la princesa Peach en su traje. Crazy. De este lado, bueno, tenemos un Photo Opportunity de Lego y Mario. Y vamos a tener acá la caja para pagar. Y tenemos de Animal Crossing de Lego. Todo lo que es la parte de la colaboración. Y acá tenemos un Botadero. Un poquito de, por ejemplo, la Batimotoneta o la Batcycle. Vamos a tener también de Yada los Batimóviles. Aquí un Botadero de algo de lo que es Pokémon Trading Card Game. Las Elite Trading Box de Checo Pérez de Durango. Y ya para el regreso a clases, mochilas. Y ya finalmente acá podemos encontrar lo que son los periféricos gamers, consolas. Acá, este me llamó mucho la atención. Que es el Warhawk de batalla de radiocontrol. O el Gumbus. Este como Jeep. O como motoneta. O bueno, este, moto de cuatro ruedas. La cual se mostró en Halo Infinite. Tenemos aquí pads, consolas de Xbox. De Nintendo Switch. De Playstation. Y un Botadero ahí como de Funko Sodas. Y recuerden que aquí nos demuestran que ya está la preventa de la S.S. Creed Shadow. Para Playstation 5. Para Xbox Series X. También la preventa del Star Wars Outlaws. Y la preventa del FC 25. El FIFA 25. Que le vamos a seguir llamando así. Y entonces, acá vamos a concluir. Ahora sí. Nuestra visita del Gaming Fest de Liverpool. Muchas gracias. Ahí está. Ya con esto terminamos esta visita. Espero que haya sido de su agrado. Que haya sido entretenida. Y sobre todo que les estén mostrando. Y viendo todo lo que nos ofrece esta nueva edición. Ahorita, en un momento más, voy a salir y voy a hacer la grabación de algunas conclusiones. Pero ya no aquí adentro porque no voy a escuchar nada en ese sentido. Voy a tener que gritar y ya la voz ya no me da en ese sentido. Entonces, ya aquí está la salida. Ya la vieron. Y vamos a salir directamente y sin escala. Y bueno, esto fue el recorrido completo a detalle por esta segunda versión del Gaming Fest de Liverpool. Que ahora migró de estar en el World Trade Center de la Ciudad de México. Ahora al centro City Banamex. Un espacio pues un poquito más amplio en ese sentido. Pero que en lo particular y a modo de conclusiones aquí, justamente voy a dar este espacio para lo que aprendí, lo que viví, qué recomendaciones, qué no me gustó, qué sí me gustó. En particular, siento que a diferencia del año pasado, o más bien a comparación del año pasado, es que está un poquito más amplio. Eso sí, es un espacio mayor aquí en el centro City Banamex y permitió traer un poquito más de expositores, un poquito más de marcas en ese sentido. Lo que sí es que hay mucho espacio desperdiciado. Ustedes pueden observar hasta dónde estoy yo y todavía esta es la zona de comida y todo está para allá. De hecho, vean, voy a dar un pequeño giro para que vean ustedes todo este espacio. Todo ese espacio está súper ultra desperdiciado. Donde podían haber aprovechado para traer otras marcas, otras activaciones o por qué no hacer una zona de venta. Entonces, ahí en ese sentido sí está un poquito más amplio, tenemos más expositores. Ahora, también como segundo punto en este sentido, les puedo comentar que sigue, para mi gusto en particular, para mi personal punto de vista, siguen flaqueando muy feo de que es un evento para venir a jugar, a interactuar. ¿Eso es malo? No, no es malo. El sentido es que, por ejemplo, si yo ya me demostraron una computadora y me fascinó y yo la quiero comprar en ese momento, no se puede. Ese es el mismo error que tuvieron en el World Trade Center. No había zona de venta. Nos podían decir, bueno, esto todo lo vende Liverpool. Ajá, pero si no quiero ir a Liverpool, de alguna cierta manera siento que ahí, por ejemplo, todo este espacio desperdiciado que les mostré, podía haberse hecho una zona de venta, lo cual aseguraba a Liverpool el tener una compra o una venta de los equipos que ya estaba demostrando. Si yo veía una pantalla, me gustaba, decía, bueno, está dentro del presupuesto, adelante, ¿no? ¿Por qué no la puedo comprar? Y a lo mejor aquí, mejor no me la entregan, pero me hacen el flete para comprarla o para llevármela a mi domicilio o recogerla en alguna tienda, en alguna sucursal de Liverpool. A lo mejor no tener aquí todo el stock para compra-venta, pero sí de alguna cierta manera asegurar la venta, ¿no? En ese sentido, y no que a lo mejor se me acaba la euforia y digo, ay, no, ¿saben qué? Sí, sí me gustó, pero está caro, cost por el estilo. Creo que ahí puede ser un punto de inflexión muy fuerte para eso. Otro tanto es que, bueno, promoviendo todos los productos de Liverpool, creo que adicionalmente ahora pusieron todo lo de la parte de crédito para que pudiera sacar lo que es la tarjeta departamental o la tarjeta Visa que ellos tienen, lo cual creo que es bastante, bastante bueno, porque también ahí sí volvemos a lo mismo. Es una manera de que ya están aquí y, ¿por qué no? Métanse ya a mi tarjeta de crédito y se pueden ganar algo. Vean cómo esa es una estrategia la cual aplica para captar público. ¿Por qué no? Lo que yo les decía anteriormente. También, y de manera adicional, bueno, yo no pude venir el viernes. Yo ya estoy viniendo hoy sábado, obviamente, y lo observaron durante el recorrido. Las filas estaban un poquito largas como para hacer la demostración, etc. Entonces, pero eso, pues hay que estar al tanto, hay que estar adecuados, hay que hacer paciencia. Así son este tipo de eventos. Entonces, ¿cómo estuvieron las activaciones? Pues más bien, más que activaciones, fueron demostraciones. Y vuelvo a lo mismo. Sí, me demuestran, por ejemplo, si yo voy a una marca de microprocesadores, me dicen, mira el poder que puede tener una computadora que tiene este microprocesador para que puedas jugar. Excelente, vuelvo a lo mismo. Ya la tengo. Y, o lo dejo en la checklist, o lo dejo en la wishlist de Navidad, o qué pasó, ¿no? A lo mejor ya se me quita la euforia, yo veo los precios y se me enfría. En ese sentido, la situación de si lo quiero, lo necesito y va, y lo compro. Pero bueno, al final de cuentas, en ese sentido va mejorando, va teniendo nuevas perspectivas. Lo que sí celebro, y creo que lo dije claramente en el video, en el recorrido, fue toda esta zona infantil, la zona kids. De alguna cierta manera, tiene que ser un evento familiar. Y este evento familiar, no solamente son jóvenes, jóvenes gamers, ¿no? O adultos gamers, coleccionistas, etcétera. No chavos rucos como algunos de nosotros. Pero, sí en ese sentido, que traigan para el evento familiar una zona kids temática que pueda, en muchos sentidos, el, pues, darles aprendizaje, que nosotros también, como papás y como mamás, tengamos la posibilidad de ver cómo interactúan nuestros hijos con algunas aplicaciones, con algunos juguetes, o se puedan divertir en esa zona láser. Creo que fue un toque, pero especial, un ganar-ganar en ese sentido, el promover el que sea un evento familiar, y que vengan también los niños chiquitos con las familias, con sus papás, y que tengan esa oportunidad. Otra cosa que también celebro bastante bien, y fue que nos dieron adelantos. De hecho, ahí está la venta, o se puede mantener las preventas de los próximos videojuegos. Yo, en lo que estaba aquí en el evento, me tocó la posibilidad de ver un gameplay de Star Wars Outlaws. Y la verdad, me encantó. El gameplay, a gozo modo, era una nave espacial, saltaba al hiperespacio, llegaba a la órbita de Tatooine, y entraba a la atmósfera de Tatooine, y al terreno de Tatooine. No, 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 no. Yo nada más de verlo, dije, ya quiero el juego, ya, lo necesito en este instante. Lo cual, me gustó en ese sentido, algo que a lo mejor en eventos anteriores, no tuvimos la oportunidad de ver eso. Entonces, creo que ahí en ese sentido también fue un toque bastante, bastante especial. Así que, bueno, pues a manera de resumen, conviene este evento. Por supuesto que conviene en el sentido de que, por ejemplo, todavía mantienen la gratuidad de los boletos. Uno, a través de la página de Boletia, podía conseguir los tickets para los tres días, sin ningún problema, y gratuitos. Eso creo que también es una situación muy beneficiosa, porque uno viene literalmente aquí a disfrutarlo, no se está peleando por los pases, o no está diciendo, ay, este, se me hizo caro. No, todo lo contrario, al ser gratuito, uno viene 100% a disfrutar el evento. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues también el poder demostrar, jugar un rato, el tener ciertos regalitos que no son los más. De hecho, las activaciones no tenían tantos regalos. Yo siento que también, si quieren promover un poquito más el evento, pues a lo mejor un poquito más de regalos. Este tipo de activaciones que tenemos en otros eventos. No quiero, obviamente, hacer una comparación en cuanto a envergadura, presupuesto y todo eso, por ejemplo, con CSXP. Pero, en ese sentido, si Liverpool quiere competir y que sea una situación, ya un evento ancla cada año, pues obviamente, a lo mejor sí puede ir mejorando. Esperemos el año que entra a ver qué sorpresas traen, a lo mejor qué aprenden ahora. Y sí, mientras cada año se ve evolución, creo que esto es un evento que va a ser bastante, bastante bueno. Y va a ser algo recurrente para que vengamos las personas a disfrutar un rato para ver. A lo mejor ya venimos con una idea de que yo me quiero comprar próximamente un celular o una pantalla. O quiero realmente ver si un videojuego me gusta. O de plano, quiero pasarme un rato viendo algunas estrategias, algunos combates. O quiero traer a mi familia para que jueguen un rato, para que estemos aquí divertidos, para que después comamos un poquito. Creo que eso engloba muchas situaciones de este evento a que sea familiar y que trate de tener para todos los gustos, para todas las edades y para todas las ideales o expectativas que podamos traer. Entonces, la verdad, celebro muchas cosas. Esperemos que el año que entra se repita y que haya mejoras. Y primeramente, bueno, pues, enhorabuena por otro evento de este tipo de contenido, de estas temáticas, de gamers. ¿Verdad? Es completamente bienvenido. Y bueno, si les gustó este video, los invito a que me regalen su like, a que me regalen un comentario de retroalimentación acerca del video en sí, el recorrido. ¿Qué tal estuvo el audio? Porque la verdad tuve que gritar mucho porque había ruido por todos lados. Espero que haya sido bien porque ahorita todavía no lo edito. Esto me estoy grabando en tiempo real. Entonces, no lo sé. O platiquenme un poquito a ver qué les pareció. Voy a tratarlo de mejorar lo más posible acerca del evento. Vinieron, lo disfrutaron. Tienen algunas ideas similares a mí con las conclusiones que tuve del año pasado a este año, el Gaming Fest. ¿Qué esperan a lo mejor de este? A lo mejor el año que entra, ¿qué piensan ustedes que se puede mejorar? Ustedes, adelante. Aquí, dense la libertad. Es un espacio completamente abierto. Y voy a leer todos los comentarios y responderlos con toda confianza. Adicionalmente, pues, los invito a que prendan esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y también les voy a compartir mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Pero también las van a encontrar en la descripción de este video para que me puedan seguir en todas las plataformas sociales y estén al tanto de todas las noticias, eventos, coberturas, todo lo que nosotros hacemos al respecto de estas temáticas. Y bueno, sin más, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Espero que hayan disfrutado completamente este video y les dé una idea de qué es el Gaming Fest como evento y qué nos ofrece. Y bueno, no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales para más contenido. Y nos vemos primeramente en el próximo video. ¡Hasta luego! Gracias.